Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta es su revista de la noche. Adrián Micepeda se encuentra con ustedes. Un placer para mí estar aquí y saludar a nuestro queridísimo Nicolás Cruyón. Buenas noches, Aniani. Buenas noches a los amigos de esta revista de la noche. Contentos nuevamente de poder compartir con ustedes. De 8 a 9, donde nació la televisión de este pueblo, la más vista, la revista de la noche. El patrocinio de este programa es del Grupo Candelier, que es visión de futuro, pero sobre todo la farmacia Candelier, que es economía para tu salud. Recuerda que en la Plaza City Center de esta ciudad de Moca, con un servicio mucho más rápido, 829-259-2190. Anote este número, porque aquí estamos hablando de salud, medicamentos rápidos, confiables, que usted puede pedir, a parte del tradicional ya de la calle Duarte en Guauzimoca, farmacia Candelier del Grupo Candelier, con un servicio eficiente a domicilio. Recuerda que puedes pagar con la tarjeta de crédito. Y si tienes guardado el teléfono 809-822-0100, no hay problema. Como quiera, sigue funcionando el teléfono de la farmacia Candelier. Yo vine como extraviado en el día de hoy y tengo que admitirlo, cuando yo veo a Adrián y digo, ¿qué fue? Te perdiste, porque pensé que hoy era lunes. Pero me pusiste a pensar, ok, será miércoles, ¿qué día? Pero realmente creo que el que estaba equivocado realmente. No, no es que creo, es que lo estoy admitiendo, ¿no? Y normalmente este tipo de cosas se quedan tras batidores, pero duré unos días fuera del programa por asuntos personales y qué bueno nuevamente poder reintegrarnos. Ya hoy lo hicimos en Acceso Sin Límites, estamos asumiendo esta revista de la noche y pues contentos de poder decir que vamos a compartir una hora de informaciones con ustedes. Pero obviamente al inicio tenemos que desear muchas felicitaciones a nuestro compañero, a nuestro amigo José Alfonso de Los Ángeles. Un hombre que ha tenido mucha suerte, para muchos que le dicen suerte, ¿verdad? Pero un joven que se ha sabido preparar, que se ha sabido fajar y que ha sido un ejemplo de la juventud. Y ya que está subiendo, que ya no es tan joven, pero todavía para nosotros sigue siendo y teniendo mucho valor. Donde quiera que esté José Alfonso de Los Ángeles, que forma parte de NJ Productora y de esta revista de la noche que llega en nuestras felicitaciones. Ahí está con la Sagrada Familia. A ti es, muchísimas felicidades para Alfonso. Esta mañana cuando le puse un mensajito, yo como joven admiro mucho a aquellos que buscan que los demás crezcamos. Y Alfonso se destaca por eso. Yo entiendo que es una persona con muchas virtudes y que procura que el que esté a su lado también brille. Muchísimas felicidades, bendiciones, que la pase súper mega bien. Tú sabes que gente así, la tendencia, yo soy de los que crean el poder de la atracción y cuando tú das, entiendo que por naturaleza tienes que cosechar. Cuando tú siembras, si tú siembras una mata de aguacate, ¿qué tú vas a cosechar? Aguacate. Y así cualquier fruto que usted le pueda llegar a la cabeza. Alfonso ha sido un súper fajador. Yo soy de los que digo que Alfonso es un joven ejemplo. Y lo hemos puesto, sobre todo por detrás, porque delante como que uno no lo dice tanto, pero por detrás hemos sabido ponerlo muchas veces de ejemplo. Porque mira que dije que se preparó, se fajó y es un gran luchador. Alfonso vive del pluriempleo. Sí. Mercadólogo, trabaja en Utesa, encargado de mercadeo de Copcibao, trabaja con el senador Carlos Gómez, compra y vende vehículos, compra y vende propiedades, aparte de Comunicador, que está aquí en la revista de la noche, está en Duomedio, que está los domingos. Óyeme, de verdad que para poder hacerlo hay que dedicarle y tener mucha pasión por lo que uno hace, como lo hace Alfonso de Los Ángeles. Así es. Así que si usted no lo ha llamado, yo le voy a dar el teléfono, pero por favor no diga que yo se lo doy. 809-850-5250. Ustedes son buenos socios, sí, que usted sabe ese número de memoria. ¿Tú no te lo sabes? No. ¿De verdad? No, no. Pues te voy a ser sincero en algo. El teléfono de Judy ahora yo no me lo sé. Ay, Dios mío. Para que tú veas, pero el problema es que como tenemos tanto tiempo trabajando. Claro. Alfonso tiene trabajando, o tenemos juntos unos 13, 14 años y ha mantenido el mismo teléfono. El teléfono de mi hija yo no me lo sé. El de Alfonso sí. El teléfono de mi hijo yo no me lo sé. El de mi casa sí, ¿eh? El de mi papá, de mi mamá, yo no me lo sé. Así que en conclusión, mira que no es tan fácil excepto la casa de mi papá, esa es otra cosa. Pero los celulares, yo con eso soy, no es que soy malo, pero le pongo importancia a lo que la tiene. Es que la virtualidad y la tecnología ahora de WhatsApp y todo eso, ya usualmente uno no se sabe. Anteriormente, uno se aprendía todos los números, pero ya la comodidad está. Pásame el contacto, fulanito, por ahí a un clip y se envía. Exacto. Ya no hay tanto contacto. Mira que te lo estoy llevando al extremo y yo soy, todo el mundo que me conoce cercano, sabe que para mí lo más importante es mi familia. Y yo decirte que los miembros más cercanos a mi familia, yo no me sé los números, sin embargo, de Alfonso los tengo en mi memoria. Pero mira que a veces tengo que decirlo. Si no lo anotaste, anótalo, 809-850-5250, lo puedes llamar para felicitarlo. No estoy de acuerdo y no comparto, inclusive con Darling hoy hacía un comentario de que la gente dice, no, pero que ya yo le escribí por WhatsApp. Ah, sí, por las redes, sí, yo le puse felicidades. ¿Qué es eso? Se están perdiendo algunas cosas y los tiempos no han cambiado. Lo que estamos cambiando somos nosotros. Y hay situaciones como esta que yo entiendo que las redes están haciendo más daño que bien. Porque ¿qué te cuesta un minuto? Está bien que usted diga, ah, tengo pocos minutos. Óyame, no es que lo llame a pasar la noche entera porque es molestoso. Pero, oye, Alfonso, felicidades, supe que tú estás de cumpleaños, tira para adelante, hermano. ¿Qué sé yo a tu forma? Mira, mira, Nicolás, yo soy loca con mi cumpleaños. Y hay gente que entiende que etiquetándome una foto en Instagram ya me felicitó. Usted está tachado en mi lista, negra. Es importante mi cumpleaños. Así que tómese ese momentito para darle una llamadita, Alfonso, que muy bien, que se lo merece. Pero lo estamos diciendo con Alfonso, pero independientemente es con cada una de las personas que usted sienta algún tipo de afecto. Hey, mira, Nicolás, supe que tú estás. Ve, tira para adelante. Ya. No sé, es cierto. Y voy a promover esto. Inclusive, algunas, venimos con algunos segmentos y en unos días aquí en la revista. Vamos a ver si hacemos parte de esto, sobre todo los valores, cosas positivas, cosas interesantes. Y creo que las redes están haciendo bastante bien. Las redes nos han simplificado la vida enormemente. Pero también todo lo bueno no es tan bueno que no tenga algo malo, ¿no, verdad? Creo que esta parte del contacto con la persona a veces estamos juntos en una actividad, ¿no? Y nos sucede. Y hay cinco gente y tú ves cinco pegadas con el teléfono. Es decir, nos olvidamos de los cinco que estamos ahí porque estamos hablando con otros cinco que están en otro lado. Entonces, vámonos para el otro lado y yo. Nos conectamos mientras nos desconectamos. Pero entonces, como que no sé. Y nos pedimos momentos importantes por estar con ese jueguito, ¿no? Sí. A veces trabajo. Y nosotros, que tenemos que estar atentos a tantas informaciones, es difícil uno despegarse. Pero hay que hacer lo posible. Si lo hace de manera consciente, yo digo, perfecto. Pero a veces, hasta inconsciente lo hacemos. A mí me pasa que a veces, estoy hablando contigo con el teléfono, me llega cinco mensajes, comienza a leer y al rato digo, ¿pero y vea qué? Lo leo ahorita, ¿qué vaina? Es decir, como un asunto de tomar la conciencia, que no es nada fácil, pero cuando uno se propone algo, yo entiendo que hay que lograrlo. O se puede lograr. Así es, así es. Definitivamente es nosotros decidir disfrutar el momento correcto con las personas que tenemos al lado. Quinto tiempo es el programa oficial del baloncesto. Hace unos minutos, en el polideportivo, inició los partidos de esta noche. Sí, son dos, ¿verdad? Eran dos, porque ya se jugó el primero. El primero, ok. Ya este es el segundo, bueno, ahí estamos viendo, dame ver, el primer tiempo, sí, del segundo partido. Ya el otro, esa historia, si usted ve, ¿por qué el poli está tan vacío? Bueno, por la situación que se presentó la semana pasada y por las medidas que ha tomado el comité organizador y Asobae. Entre estas medidas, tenemos un aumento en la tarifa. Las que estaban a 300 pesos fueron subidas a 600. 600, exacto. Y las que estaban a 150 fueron subidas a 300 pesos. A 300. También estará prohibido, le están chequeando bastante estricto a las personas. Se estará prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas, sobre todo a partir del segundo tiempo. Cuando culmine el segundo tiempo, han sido sancionadas las personas involucradas y se siguen buscando otras. O vi que en horas de la tarde, tres de los que eran buscados, que van a ser sometidos a la acción de la justicia, se entregaron al Ministerio Público. Pero hoy a las 3.30, bueno, se convocó a las 3.30, pero a las 4 se hizo una rueda de prensa. Porque los equipos o los representantes de cada equipo tuvieron que ir a Santo Domingo junto a Asobae, comité organizador. Porque la FEDOMBAL iba a quitar el aval a la ciudad de Moca para poder realizar este tipo de torneo. Y usted dice, bueno, ¿y qué ganamos con ese aval? Si se quita el aval, se quitan entonces los árbitros y se quitan las personas que llevan la anotación y todo eso. Entonces se le quita la categoría. Porque un torneito lo podemos hacer. Callejero. Exactamente. Cualquiera. Cualquiera. Pero no con el aval. Exacto. Entonces se fue a Santo Domingo, se llegaron acuerdos. Dentro de los acuerdos es que no se puede bajo ninguna circunstancia permitir ni admitir que se haga otro tipo de situaciones como esta. Y para eso hay que tomar aumento de seguridad, entre otros. Pero vamos a compartir con ustedes parte de la rueda de prensa realizada hoy en las oficinas de Asobae, donde ellos ofrecieron todos estos detalles y convocaron entonces para este torneo. Hoy el quinto tiempo se convierte en tendencia, como lo hizo el pasado día. Porque tenemos un equipo de profesionales y la gente como está en sus hogares estará viendo el quinto tiempo para conocer lo que se vivió, lo que se ve o no se ve dentro del polideportivo. Probámonos con la rueda de prensa. En las redes surgió siendo una realidad que nos habían quitado el aval por los diferentes conflictos que han sucedido en el balonceto mojano. No es una mentira, es una realidad. Si seguimos así, no vamos a tener balonceto. Resolución Artículo único El levantamiento de la suspensión del torneo de la provincia de España mediante el cumplimiento de las siguientes medidas. Primero Duplicar el precio de las boletas Segundo El reforzamiento de la seguridad privada Tercero El uso de aparatos de detectores de metales en las entradas Cuarto La realización de una rueda de prensa para dar a conocer las medidas adoptadas Quinto Crear un espacio especial para los asociados Directivos de clubes y patrocinadores Sexto No se venderán bebidas alcohólicas una vez pasado el segundo periodo del juego Y las mismas solo se venderán en vaso plástico Por lo que no se permitirán botella plástica ni de ninguna otra clase Séptimo Que la asociación debe someter a los culpables con el fin del justo pago por los daños ocasionados a la infraestructura y al torneo Octavo De continuar los desórdenes de la federación y los organizadores se verán en la dolorosa decisión de suspender de manera definitiva el torneo Seguimos identificando más personas y seguiremos buscando órdenes de arresto y lo vamos a someter a un proceso Y también van a tener que pagar, indemnizar Porque no solo podemos ver dos, tres, cuatro sillas que se rompieron Sino los daños colaterales que causa eso al evento Primero, si iban a venir mil personas y de pronto nada más vienen doscientos cincuenta por temor Hay un daño que se le hace Pero además estuvimos a punto de perder el aval por dos o tres Y yo creo que el balonceto aquí es un patrimonio de los mocanos Y no podemos permitir que por dos o tres desaprensivos nos retiren el aval Hay varias personas que están siendo buscadas Le invitamos, ellos saben quienes son, que se entreguen para que así faciliten el desenvolvimiento del mismo proceso de ellos Son jóvenes valiosos, de buena familia, pero lamentablemente las acciones se dieron, los videos se dieron, las razones las conocemos por las que se dieron Y cualquiera hubiera actuado en consecuencia como ellos lo hicieron Pero eso no hace que yo violente una decisión de la directiva del Club Acayo Vamos a jugar lo que nosotros vamos a jugar Pero que pasa, parte de esa carga la va a cargar Lomboco porque nosotros hay que pagarle a la mesa técnica de nuevo Hay que pagarle a los años Entonces nosotros vamos a asumir el costo de eso Lo que va a entrar hoy de entrada con el conflicto que hubo, no va a dar para pagar esos dos vuelos Así que eso va a salir de los bolsillos de los clubes cuando haya suficientes entradas Se van a deducir de ahí, entonces no podamos, es balonceto uno de esos Porque entonces los clubes vamos a terminar quedados Esto es parte de esta rueda de prensa Y la parte final, tanto Nelson Peña como el representante del Don Bosco, Monducio Hablaban sobre la primera parte, es decir, la conclusión del partido que quedó pendiente Decía Monducio que a él se le había dicho que ese juego ya iba a quedar así Pero no se confiscó Entonces había que concluir de acuerdo a los reglamentos Ese partido un minuto, unos 50 segundos Un minuto, 50 segundos Entonces Nelson Peña decía que la directiva de la cancha Había establecido que había que jugar eso Entonces por ahí como que Monducio decía que tenía que reunirse Que ese costo, quién lo iba a asumir Pero mientras tanto hay que continuar con todo esto La invitación a las personas de que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo Con las acciones que se presentaron el fin de semana El domingo específicamente Donde los fanáticos penetraron al tabloncillo Y ya ustedes saben todo el caos que se vivió allí Ante pleitos, sillas, de todo Eso no puede ser porque este es un evento sano Donde muchas familias completas van a disfrutar el mismo Hoy hablaba con un amigo que estaba con su esposa embarazada en el evento Pero otros llevan a sus bebecitos a disfrutar del partido Y por eso siempre se habla y es tan importante la seguridad del evento Entonces todas las personas que se vean involucradas en este tipo de acciones Pues tendrá el Ministerio Público de manera directa Para, lástima que ya ocurrió Pero esto no puede volver a repetirse bajo ninguna circunstancia ¿Tuviste la situación del domingo? Totalmente, mira yo estuve a punto de ir Y por situaciones familiares me quedé en casita Y yo, bueno, como se puso el asunto Yo digo que fue mejor quedarme tranquila Porque justamente en el área donde me siento Fue donde más rebullo vi Entonces un llamado de atención a todos los fanáticos que se dirigen Pues al polideportivo, esto es nuestro Tenemos que cuidar lo que nosotros como Mocano cosechamos Pues al final no se habla de Don Bosco ni de la cancha Al final se habla de Moca Entonces esto es algo que nosotros debemos cuidar Es un patrimonio de los Mocanos Supra, la marca de calidad de Farquina No lo guayes más En líquido funciona mucho mejor Recuerda que el jabón de coaba líquido Supra Lo puedes encontrar en el establecimiento de tu preferencia Sobre todo en el supermercado cooperativo Donde somos grandes, gracias a ti Entre otras informaciones Debemos decir que Salud Pública confirma un caso de Sagna Esto es un tema un poquito delicado señores En un caipi en este municipio de Moca Vamos a ver las imágenes Ciertamente recibimos la notificación Y fuimos inmediatamente a investigar la situación real de allá del centro Y comprobamos que existe una infección parasitaria de la piel Que es la escabiosa Realmente hay unos cuantos niños, ocho niños Para ser más precisos Que tienen la condición Es una enfermedad que no causa un riesgo significativo para la salud Y afecta a niños y adultos Los niños que se encuentran en el centro afectados Tienen síntomas lejos O sea que no hay riesgo De que puedan cursar con la enfermedad grave Sí, ya hemos establecido el contacto con las autoridades médicas de allá Y de dirección Y vamos a hacer visitas recurrentes Hemos iniciado charlas ya en otro centro de caipi Doctor, un mensaje a la población mojana Nosotros siempre estamos abiertos a la notificación Agradecemos realmente a la prensa Porque hoy tuvimos la notificación Y nos habían pasado unos minutos cuando ya nosotros abordamos la situación Todo está bajo control Y siempre agradecemos que nos notifiquen Recuerdo una situación que se presentó en Haití Donde hubo un brote de sarna Y que preocupó a sectores aquí en la República Dominicana Algo que te comentaba fuera de cámara Es que es muy importante Nosotros que somos responsables de entidades gubernamentales Con instituciones independientes Que nosotros tenemos a conocer a las autoridades Cuando se presenten casos como este Porque este caso llega a salud pública Porque una madre denuncia Que están despachando a los niños del caipi Y no habían dado aviso a las autoridades Luego que las autoridades se dan cita al centro Por la denuncia de las madres De varias madres que comentaron Llamaron a la prensa Y presentan las situaciones de cómo están los niños Entonces es muy importante Que demos aviso a las autoridades Porque estos casos Donde hay niños El tema es muy delicado Y hemos visto situaciones que se han dado Últimamente con los niños El tema de San Francisco Ahora aquí Entonces como está la situación No nos quedemos callados Ah no, eso es una alergia Eso se va a pasar No, vamos a llamar a las autoridades Que para eso están Mañana en acceso Voy a repetir una entrevista Que hiciéramos hace un tiempo Cuando se puso de moda eso De la SARNA en Haití Porque había sectores preocupados De que si ese brote viniera Aquí a la República Dominicana Y recuerdo que Natacha nos decía Que el SARNA siempre ha estado en el país Sobre todo Se transmite Por contacto de una persona u otra Y sobre todo En las camas De sábanas Que hay que tener mayor higiene Me imagino Me quedé pensando De que probablemente Como ahora se utiliza mucho Eso de la ropa de paca Que hay que tener cuidado con esto Sobre todo Sí, de donde proviene Lavarla bien A las personas que compran su ropa usada No es que no la compren Lavarla bien Para evitar enfermedades Entonces mañana En acceso sin límites Voy a repetir Esta entrevista Que hice con Natacha Morera Que es especialista De la piel Para que nos sirva De educación para todos Me decía Luis La pongo en la revista No, porque como duró Unos diez minutos Lo dejé para mañana Para acceso sin límites Vamos a compartir con ustedes Tres noticias en el 3 Aquí en la más vista La revista de la noche La revista de NJ Productora Abinader asegura Que la República Dominicana Es apuesta segura Para disfrutar E invertir Vamos a compartir Estas tres noticias Aquí en la revista De la noche La República Dominicana Es una apuesta segura Para disfrutar A pesar de la visión Ah no, no hay problema Para disfrutar Invertir Y generar oportunidades De futuro Aseguró el presidente Luis Abinader En el inicio oficial De la 28 edición Decima octava edición De la conferencia De la asociación De cruceros De la Florida Y el Caribe Dijo que la industria De cruceros Tiene que levantarse Más fuerte que nunca Y tiene como aliado Para lograrlo A la República Dominicana La cual garantiza Puertos seguros Procedimientos serios Y transparentes Y un esquema De operaciones A primer nivel Tres noticias En el 3 La República Dominicana Recibió 7.309 millones De dólares Por concepto De remesas En los primeros Nueve meses De este año 2022 Oiga la cifra 7.309 millones De dólares Así lo informó Este miércoles El Banco Central De la República El monto Supera En 2.016 millones De dólares A las recibidas En los primeros Nueve meses Del año 2019 Año previo A la pandemia Sin embargo Es 551 millones Menos Que la registrada Entre enero Y septiembre Del año pasado ¿Por qué? Se lo explico ahorita Tres noticias En el 3 Chofer Niega Accidente de Bávaro Fuera por alta velocidad O por droga El chofer Del autobús Que estuvo cargado De turistas Que se accidentó El pasado jueves En Bávaro Provincia de Alta Gracia Negó Que este tuviera Bajo los efectos Del droga O cualquier otra sustancia Igual Franklin Nin Pérez Aseguró Que no manejaba A exceso De velocidad El autobús Que estuviera En malas condiciones Dice que iba A menos de 70 Kilómetros Por hora Incluso Iba bajando A 60 Cuando el camión Se atravesó Y el Entonces Niega Esta situación Dice Dice que busquen Los videos Y el GPS Para comparar Las velocidades Él niega Que consuma Cocaína O cualquier otra droga Y mucho menos Que no había Descansado Como alega El ministerio público En la acusación Tres noticias En el tres Cuando hablaba Ahorita De la segunda información De por qué Menos remesas Que el año 2021 Recuerden que El gobierno De los Estados Unidos Dio una gran cantidad De ayuda A todos Los ciudadanos Norteamericanos A todos Los residentes En los Estados Unidos Entonces Los cuartos Fluyeron Por eso Inclusive Muchos Dominicanos Aprovecharon Y viajaron Aquí al país Y mandaron Mucho dinerito Mucho dinerito Claro que sí Yo puedo decir Que en mi caso Mi padrastro Vive fuera del país Y nosotros Levantamos La segunda En ese tiempo La segunda Construyeron Construimos Exactamente Por el dinerito Que fluyó muy bien En los Estados Unidos Y se vio reflejado Aquí en la República Dominicana Entonces Por eso En este año 2022 Hay menos dinero De remesas Que es bastante 551 millones De dólares menos Porque los dominicanos Muchos aprovecharon Y dijeron No hay Todo hay que cogerlo Y sobre todo El dominicano El dominicano No deja pasar una cerca Y sobre todo Cuando se habla De ayuda De apoyo O de Préstamos Flexibles Pero allá fue Un apoyo total Si no fue préstamo Fue ayuda del gobierno Para que la gente Pudiera seguir Y esto está tan complicado Que todavía Hoy en los Estados Unidos La gente No se ha incorporado Como le estuvo Antes de la pandemia El gobierno dio Tanto apoyo Económico Que la gente Lo que decidió Fue mejor Quedarse en las casas Ganaba más Quedándose en las casas Que trabajando Entonces como que a ti A ti te digan Adrián Y si tú trabajas Tú vas a ganar Voy a hablar Un disparate 10 mil pesos Y si no trabajas Te voy a pagar 20 mil 12 mil Para dejártelo así Tranquilita en casa Y eso ha sucedido Bastante allá Y todavía Hay muchas empresas Que están contratando Porque no han podido Agarrar el ritmo Como estuvo Anterior a la pandemia La gente No quiere trabajar No Es que la vida Tranquilita Es cómoda Entre otras Informaciones Los docentes Distrito 0606 Hacen protesta En reclamo De los nombramientos Veamos Los profesores Docentes Los que ganaron El concurso Hace nueve meses Los profesores Que tienen familia Y el Ministerio De Educación Lo que está jugando Al tiempo Estos jóvenes Profesores Ganaron el concurso Y si pasa un año Sin el Ministerio De Educación Nombrarlo Tienen que repetir El examen Y ellos no están en eso Lo que le estamos solicitando El Ministerio De Educación Y al director Educativo Que es Ale Valls Del Distrito Educativo 0606 Y la directora regional Con asiento En la Vega Que resuelvan esto Con la buena fe Que resuelvan esto Con estos jóvenes Profesores Que tienen nueve meses Y tienen hijos Y tienen familia Y tienen padres Y tienen madres Y están Todos los días En la calle Buscando Un lugar Que ellos Ganaron Por repasar el concurso Y todavía En la fecha Que no se han tomado En cuenta Estamos haciendo Esta marcha pacífica Del equipaje Duaca Hasta el Distrito Educativo Y luego tomaremos Otra medida Más contundente A ver si escuchan El clamor De estos profesores Nosotros tenemos Desde enero La mayoría Que toma el concurso No lo han nombrado Y queremos decirle Que estamos cansados Ya porque siempre No ven ningún encuentro Que el año No se tome en cuenta Pero si se tome en cuenta Porque cada vez Que vamos al distrito No lo repiten Muchos de nosotros Tenemos familias Teníamos empleo Y por el hecho De aprobar el concurso Ya no tenemos Porque lo decidieron Cuando vamos a pedir Un empleo A algún colegio A otro lugar Y desde que dicen Usted maestro Aprobo Si usted no está calificado Porque en cualquier momento El ministerio Lo puede llamar Por el momento Nunca ha llegado Y estamos cansados Ya de tanto esperar Queremos respuestas rápidas Estamos aquí Realizando una marcha pacífica Representando a todos Los docentes Que con un sueño Hoy se nos está muriendo Ya casi vamos A ley de un año Que pasamos el concurso Y todavía Estamos en la espera Hoy quisimos llamar Esta marcha Enterrando la carrera docente ¿Por qué? Porque qué ejemplo Le estamos dando A estos jóvenes Que con muchos sacrificios Quieren llevar una vida correcta Estudiando Yendo a una universidad Contando sacrificios Y sin embargo Nosotros a una fecha No nos han nombrado Le llamamos así Y estamos representando La Comisión de Caja Nuestros sueños Nos están robando Y hoy Estamos enterrando Este sueño Que nos roban El Ministerio de Educación Y hoy Se establece que ganaron los concursos Y que hay puestos Y que estos puestos Están vacantes Y que no entienden ¿Por qué no lo nombran? Esta marcha Se hizo Ustedes vieron Desde la Plaza Duarte Hasta las oficinas De este distrito 0606 Que está ubicado En estancia nueva En esta ciudad De Moca En el edificio De nuestro amigo Edi Flores Y pues llamando Y preguntando Cuestionando ¿Qué es lo que pasa? Que no llegan Estos nombramientos Ahí está la información En la revista De la noche Otra información Que compartimos Con ustedes Fue la quema De neumáticas Neumáticos Que realizaron Los moradores De Guauci En esta ciudad De Moca Ellos llaman La atención De las autoridades Sobre todo Solicitan Señalización Y dicen Establecen Que ocurren Muchos accidentes En esta zona A las 5 de la mañana Para el aire Eso Claro Para que ven El aire Eso El protesta Para esto Ahí se han estallado Miles de jóvenes Y ahí tengo Dos motores Cuidado Oíste Dos motores Pero como así Como así Y pasamos la noche Adiós ¿Por qué? Eso es el clima Que eso tiene ahí Eso es el clima Que eso tiene ahí Entonces Ellos Lo que hacen Es que se caen Otro Entonces Mira que es lo que yo le veo A ese asunto Lo que yo condeno es Que por qué no siquiera No acuerden Una señalización Que diga peligro O que están haciendo algo Entonces Dime Mira 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 el negocio De mi hijo Mira Mira el negocio De mi hijo Hoy Si fuera por eso Hoy no pudiéramos Porque ahí es que Él llega Dentro de la leche De sus hijos Y él tiene Cuatro niños Esta mañana Yo me levanto A las 7 Yo mojo una matica Que yo tengo ahí atrás El patio mío ahí atrás Cuando coño Digo Ya me voy Donde la gobernadora Y voy Otra gobernadora Y voy Y le pregunto a los militares Hay tres militares La fuerza La señora gobernadora Que desgraciadamente No ha venido a dar Ningún beneficio A nosotros Porque a esa señora Los pobres No le importaban Y era mi amiga Era mi amiga Del alma Y es mi vecina Pero amor No quita conocimiento Entonces Cuando llego allá Hay tres militares Alante de la entrada De la casa Y pregunto Y la gobernadora Me dicen los militares Acostada Digo Aprobé que bien Ella acostada Mientras que nosotros No hemos podido pegar Los ojos Porque A cada 15 y 20 minutos Se caen dos En estas áreas Y no ha sido No ha salido La delicadeza Me hicieron Y poner Una señalización Que diga peligro ¿Tú ves? O que reduzca La velocidad La primera que dijo Vamos que madre la soy Ojalá venga Que me lleve presa A mi Que me lleve presa Que me lleve presa Yo estoy reclamando Mi derecho Adrián y tú Que cruzas por ahí Cuenta Piden señalización En esta zona Mira Yo soy muy Muy respetuosa De que solicitemos Y de que nosotros Protestemos Por eso que nosotros queremos Pero yo que transito Por ahí Tres y cuatro veces al día Los trabajos iniciaron Hace como cuatro días Y hay letreros Que dicen Hombres trabajando ¿De dónde a dónde Comenzaron Adrián? Está como desde La entrada de las flores Hasta el cruce de los chevros La están haciendo nueva Están haciendo nueva Están debaracando Esa es la carretera Que anunciaron De Moca Salcedo Exactamente Ya se había hecho El tramo que va Por La Milagrosa Que da hacia la laguna Que es más o menos Por donde vivo Y ahora están trabajando Este tramo Entonces No sé No sé Que es exactamente Lo que están señalizando Porque ahorita Justamente yo paso por ahí Y veo unos letreros Mamey Mamey Que dicen Por la protesta Que hicieron Porque eso no fue hoy En horas de la tarde Creo que eso fue ayer O hasta ayer No sé cuándo fue Pero es que yo he visto Pero hoy no fue Porque no pasamos en acceso Exactamente He visto Muchos trabajadores Muchos trabajadores Maquinarias Enormes Entonces Incluso Los tapones Por el trabajo Que están haciendo Ahí es que yo Digo Ok Estamos reclamando Mientras están trabajando No porque lo que están reclamando Es señalización Yo he visto señalizaciones Tírame la foto Y mándamela Ahorita mismo Voy a ver si No 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 se va a ver Tampoco No Yo he visto señalizaciones Yo he visto señalizaciones Ah pero entonces ¿Por qué salieron a quemar Estos neumáticos? Mira que La policía tuvo que ir A chequear Lo que la persona Estaba haciendo Yo siento que a veces No estamos conformes Usted sabe Cuando Cuando se está trabajando Vamos a dejar que trabajen Porque es que A veces reclamamos tanto Reclamamos tanto Que no disfrutamos El proceso De lo que se está haciendo Porque esa calle Sí que lo necesitaba Que se trabajara Y se está trabajando No no pero yo me imagino Que de eso No se pueden quejar Porque esa vía Estaba insoportable Pero no están disfrutando Que se está trabajando No están disfrutando Pero que dice que hay accidente Entonces si hay accidente No lo pueden disfrutar Entonces Es un problema Mira lo que sucede Es como cuando tú Que yo te diga Que yo necesito 100 pesos Y que es una técnica Del dominicano Y tú me dices Mira yo te voy a dar 30 Pero con 30 Yo no resuelvo Te lo voy a poner De otra manera Es como que yo necesito 4 gomas Para mover mi vehículo Y tú me dices Yo te voy a dar 2 gomas Funciona mi vehículo Con 2 gomas No Entonces o resuelva La situación O no me resuelva nada Porque tú me estás dejando Con el problema Entonces el problema De las autoridades Es que a veces Lo que hace con la mano Lo tumba con los pies Entonces por ejemplo En una obra cualquiera No sé cuál es la situación De aquí Pero en una obra cualquiera Tiene que haber señalización Entonces si los moradores De la zona dicen Que está ocurriendo accidente Pues vamos a prestarle Una mayor atención Y vamos rápidamente A resolver la situación Bueno si las señalizaciones La pusieron después del video Está Es que aquí El que no grita No mama Este gobierno Los gobiernos pasados Históricamente Se han convertido En que solo funciona Si las comunidades Los ciudadanos Se unen Mire yo estoy a favor de eso Yo estoy a favor De que nosotros Seamos la voz De aquellos que no tienen O que en conjunto Nosotros reclamemos Pacíficamente siempre Obviamente Eso que nosotros queremos Lo único Que yo digo Es el hecho de Vamos a buscar quizá Una vía Yo he visto señalizaciones No voy a A jurar Pero me vas a tirar foto mañana Y me la vas a mandar Le voy a tirar foto Exactamente Y mañana yo voy a decir Mira la foto que me mandó Que están colocadas Exactamente Que están colocadas Pero lo único que yo digo Es la parte No estábamos quejando Feamente por la carretera Y estaba insoportable Así que tenemos que aplaudir Que la haga Insoportable totalmente Por ejemplo La carretera donde yo transito Exactamente Que es la de la milagrosa Yo vivo en los Robles Juan López ¿Verdad? Ok Esa carretera La hicieron Y todavía no está marcada No tienen la línea blanca Ni amarilla Las señalizaciones Que corresponden Pero yo entiendo Que los trabajos Todavía no se han terminado Porque un poquito más Para abajo Están haciendo esta carretera Mami Me dice Pero esta calle Que no la marcan Que te lo otro Y yo Pero vamos a darle espacio A que terminen la carretera Que está muy seguida Porque quizás Quizás Dando el beneficio de la duda Claro Están esperando Que se termine Ese tramo completo Para esa maquinaria Que hacen ese tipo De trabajo Pues movilizarla una vez Pero somos expertos En no disfrutar Cuando se nos resuelve Una parte ¿Tú sabes qué? Yo cambiaría Y mira lo que son Los puntos de vista Y de ahí la importancia De la democracia Claro Pues yo digo que tal vez No es que no se disfrute Sino que el pueblo Tiene temor De que le dejen Las obras A mitad De que hacer Tienes un punto Sí Porque el problema Es que tenemos Que irnos a la historia Históricamente Aquí han comenzado Decenas de obras Que a la mitad La paran O que la dejan Abandonada O que la dejan Deteriorar Es decir Mil cosas Que tú dices No debería de ser Pero son Y han ocurrido Entonces Ok Que hablamos En un momento dado Y este gobierno Vendió el cambio Que el cambio Lo ayudó A llegar Pero realmente Ha estado un cambio Hay muchísimas obras Que han estado paralizadas Entonces Ahí es donde viene El temor Mira Tú que eres De esa zona Dime en qué está La conexión De los cruces Con cruces Ahí tengo que ser honesta Yo todavía estoy esperando Entonces Pero a lo que quiero es Y te puse Para muestra Un botón De situaciones El gobierno ha dicho Que en este periodo Va a concluir Ese tramo Y que lo va a hacer Y que es un compromiso Que tiene el presidente De la república Y esa es una obra Que ha venido Siendo solicitada Desde el año 1980 80 ¿Cuántos años Hace de eso? Casi 40 42 años Y este presidente La va a hacer Qué interesante Para el desarrollo No solo de moca Porque eso va a servir Para toda la gente Que viene de Salcedo Bueno Esa conexión Pero no sea Bueno No es que no sea El primer Picasso Se dio el primer palazo Pero los trabajos Están prácticamente paralizados Y he hablado Con varios de los dueños De los solares Los locales Y todavía no se ha llegado Ni nada Y se está supuestamente Reestructurando Los planos De esa obra Me quedé en esa obra Para mencionarte Pero yo he sido Muy crítico Con la carretera De Monte de las Aguas Y cuando monto Bicicleta en la zona Monte de las Aguas Se prometió Que esa carretera Se iba a hacer ¿Qué ha pasado? Obviamente ¿Cuál es el problema? Que el gobierno Del PLD Amarró una licitación Para cuando Esa carretera Se fuera a hacer Entonces cuando El gobierno anunció Este gobierno anunció Que esa carretera La iba a hacer Que fue a aromás Salió un PLD Y está Tengo Mira la carta Milagrosa Esa carretera es mía Entonces ahí vino Un conflicto Y paralizó la obra Eso casi no se lo ha dicho A la gente Porque si soy yo Le hago una inversión Claro que sí Y someto a la justicia Esa parte Bueno puede ser Algo muy importante Es que es una carretera Que lleva al aeropuerto Exacto Yo fui a buscar A mi padrastro El sábado Y de verdad Que da pena Transitar por ahí No por ahí Tiene que tener Que tiene que tener Todo el cuidado Del mundo Y es una carretera Señores Que lleva Al aeropuerto Entonces Yo creo que Si es un tema Pero entonces Que sucede Adrián Esa carretera Hace más de un año Que se prometió Que se dijo Que se está trabajando Y ya tú dijiste Que tú cruzaste por ahí La carretera está paralizada No se está haciendo nada Sí porque el PLD lo amarró Lo que pasa es que el PLD fue más inteligente Que el partido revolucionario moderno Y agarró todos los truquitos Y lo amarró realmente Pero hay muchos trucos Hay muchos trucos Y todavía dos años y pico Tiene muchas situaciones Más de lo que la gente se imagina Amarrado y controlado De este gobierno Con esto Vámonos a los comerciales Segundo bloque comerciales Comerciales que hacen posible Estar con ustedes cada día De 8 a 9 Por este Canal 3 La noche tiene su revista Por el Canal 3 La revista de la noche